Felicitarte por los objetivos que estás logrando gracias a la universidad que está dando esa oportunidad a muchos jóvenes para el desarrollo de nuestro país. Tú nos vas a representar al Perú y a la familia que estamos muy orgullosos de ti. Hermana sabes que estamos muy orgullosos de ti, esto es un logro más de los tantos que tú tienes. Muchas gracias a la universidad, por favor deja en alto el nombre de la universidad que sé que es un logro más también para ellos y para ti. Voy a extrañar mucho mi familia y sobre todo mi universidad, pero con esperanza de que todo me va a ir bien en Cuenca de Ecuador. Al ser estudiante del séptimo ciclo de la carrera de enfermería, para mí es bastante satisfactorio poder lograr llegar a la Universidad de Cuenca y tener mayor conocimiento sobre la carrera. Me interesa mucho aprender sobre las estrategias sanitarias, cómo son allá y sobre todo sé que esto me va a ayudar a poder ampliar mi conocimiento como profesional y por qué no aplicarlo en el futuro aquí en mi país de Perú. Sé que voy a aprovechar esta oportunidad al máximo. Gracias Universidad de Ciencias y Humanidades.